¡Suscríbete! 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 Cuarenta mil películas, sácate al piso Ya no hay que ser anormal, nada hay que armar Nada es real, y es mi luz, el tiempo vuela Nada es normal, nada es real Y es de dos, el tiempo vuela, vuela El tiempo vuela El tiempo vuela, vuela El tiempo vuela El tiempo vuela, 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 vuela El tiempo vuela, 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 vuela El tiempo vuela, 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 vuela El tiempo vuela, 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 vuela